¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como lo vieron en el título del video de hoy, vamos a estar haciendo una casa para cuatro personas en SCP-3008. Así que bueno, antes de comenzar quería saludar a... Un saludito para Nashlita, un saludito para Alejandra, saluditos para Stephanie, para Catalina, para Sol, saluditos para Shanas, un saludito para Nicole, para María Fernanda, saluditos para Kitty, para Victoria, saluditos para Ana Victoria González, un saludito para Mari Paola, saluditos para Hello Kitty, saluditos para Gala y un saludito para María. Si quieres que te salude en el próximo video, pon tu nombre en los comentarios. Y bueno, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para no aparecer en ninguno de mis nuevos videos y sin nada más que decir, ¡comencemos! Vale, terminamos la escena. Destruyan el set, por favor. Yo sé que muchos de ustedes juegan con amigos a SCP-3008 y hacen sus propias bases. Así que si quieres aprender cómo hacer una casa para cuatro personas en SCP-3008 para servidor público fácil y rápido, deja tu like ahora mismo pero con el dedo del pie. Te doy cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lo lograste? Dímelo en los comentarios. Así que lo primero que van a hacer es una especie de escalera. Buscan dónde están las escaleras acá, las toman y es en una escalera. Esta casa la pueden hacer arriba de las estanterías como la voy a hacer el día de hoy o pueden hacerlo en una de las plots. Ahora lo que van a tener que hacer es subir toda la madera que ustedes puedan arriba. Tienen que subir toda, todita la que tengan y la dejan a un ladito si es posible. Pueden elegir la que ustedes quieran, las de colores o pueden mantenerse en un solo color. Pero yo les sugiero traer todas las de colores porque a veces no son suficientes las de un color nada más. Entonces traigan toda, toda la madera que tengan acá en las estanterías para poder hacer la casita. Ok, ya saqué pues la mayoría de las tablas. Estas se me cayeron. Acá tengo un poquito de tablas, acá tengo muchas más y siguen ya hacia allá. Así que van a colocar dos tablitas acá, una por acá. Luego van a colocar dos acá, una acá y la otra acá. Y acá van a colocar otra tablita extra que esta va a ser la de la escalera al segundo piso. Y otra por acá. Esta va a ser pues la cocina y acá vamos a tener pues la sala de estar. Así sería más o menos cómo se expandiría la casa. Ahora vamos a colocar las paredes con estas tablitas. Acá van a dejar pues espacio para las escaleras obviamente. Para que sea así como un pequeño balcón. Y acá van a colocar una. Luego rellenan todo lo demás y dejan en la cocina espacios pues para la ventana y también en la sala de estar. Y hasta miren así quedaría, creo que queda bastante bien para hacer el primer piso. Así que mientras vamos a colocar todo el techo para empezar a hacer el segundo piso. Ya está. Ya coloqué el techo en todos lados. Y acá dejamos el espacio obviamente para la escalera. Que la escalera la van a hacer dentro de lo posible con unos cajoncitos. Estos cajones se llaman cajones largo. Yo también puedo utilizar escaleras normales. Yo para que quede más bonito utilizo estas. Van a colocar una acá a la mitad. Y la mitad pues la ponen afuera. Hasta que lleguen obviamente arriba. Algo así exacto. Así que voy a colocar las paredes. Para luego ya hacer las habitaciones. Dos mil años más tarde. Ya está. Entonces todos estos espacios son ventanas al igual que abajo. Así que voy a ocuparme de colocar el techo. Y ya estaríamos ya casi listos con la casita. Así quedaría chicos. Así es como quedaría la casa. Se ve bastante bien. Es exactamente para cuatro personas. Tiene un espacio para todos. Y acá tenemos el balcón. Lo hice. Quedó bonito. Así que ahora le vamos a poner escaleras a las partes correspondientes. Que sería para la entrada y el balcón. Luego le colocaremos mesa de café y lámparas. Si ustedes hacen esta casa en servidor público. Van a ser así como los más top. Que tenga la casa más hermosa. Porque esta casa va a ser muy muy hermosa. Así que si la hacen van a tener como la casa más hermosa de todo servidor. Ya está. Coloqué todas todas las ventanitas abajo y arriba. Y queda bastante bien. Es que es una casa muy profesional. Y pues si alguna vez les falta como colocar en alguna parte ventanitas. Como acá no alcanzó. Pues le ponen las pequeñas. Bueno, ahora sí ya terminé de hacer todo. Ahora vamos a decorar. Así que para la sala de estar voy a utilizar esta lámpara triple. Una alfombra de color amarillo. Este cubo de juegos. Y la iscarna. Más o menos esos son los muebles principales. El cubo de la roca lo vamos a colocar. Acá vendría bien. La otra sillita aquí. Y ya por acá ponemos esta estantería. Junto pues a este juego. Esta caja de juegos. Y la iscarna obviamente. Que haya lucecita así como de color. No sé qué color le vamos a poner. El color que cambia siempre, ¿no? Y acá esta lucecita la vamos a colocar acá. Creo que estaría bien. No sé. Y el cubo rubik lo vamos a dejar obviamente acá. Y vamos a colocar la mesita bien. Que no la puse bien. Y acá vamos a sacar esta estantería. Que la pueden encontrar en la zona donde hay muchas estanterías de color blanco. La colocan acá. Y arriba van a colocar una tele. Yo no le he cambiado el tamaño a ninguno de estos objetos. Todos tienen por su tamaño normal. Así que más o menos así les tendría que quedar la tele. Entonces así quedaría la sala de estar. Ahora vamos a ocuparnos pues de hacer la cocina. Para la cocina vamos a utilizar estas, estos mesones modernos. Vamos a colocar aquí dos. Y acá vamos a colocar uno. Por acá vamos a tener el horno. Y por acá vamos a tener pues el refrigerador. Acá los cajones. Colocaremos estas cajitas. Que yo sé que deben ser de otros colores. Como las encuentren. Así que ahí ponen como unas, unas cinco. Porque aquí van a guardar la comida. Y acá en medio de la cocina vamos a agarrar otra de estas estanterías. Las van a colocar así. Y van a ponerle sillas alrededor. Porque ahí este va a ser el comedor. Y le ponen estas sillas. Que son estas acá. Así no ocupan tanto espacio. Y se ve mucho mejor en vez de las otras sillas que son más grandes. Así que vamos a rellenar todos estos cajones de la comida correspondiente. ¡Gracias! 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 Pues yo ya tengo todo esto listo. La cocina ya está lista. Ahora me voy a ocupar pues de lo que es las habitaciones y el baño. Que para el baño pues es muy simple. Ustedes me preguntaron una vez. Que como hacía pues una bañera como lo hacía en ModMenu en servidor público. Pues es muy fácil. Ustedes pueden hacer una ducha y no hacer una bañera muy fácilmente. Van a conseguir esta lámpara que es una lámpara delgada. Y se puede prender y apagar. Pero la tienen que tener apagada. Y van a sacar pues esta cosita. Esta esponja con cara feliz la ponen ahí. Exacto. Y van a buscar unas alfombras. Esto es todo lo que ustedes pueden conseguir por cierto. Estas alfombras por ejemplo azules vamos a colocar. Y las colocan exacto. O sea ahí tienen una ducha obviamente. Y las colocan exacto. 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 Gracias por ver el video. Y ya está. Así que daría toda la casa para 4 personas. Queda excelentemente bien. Y espero que les haya gustado un montón. Recuerden que se puedan unir a mi grupo de Roblox y a mi grupo de Discord. Y que los links están en la descripción. Y también recuerden seguirme por mi perfil de Roblox que es SofieCuncl y por TikTok. Les reto hacer esta casita en su video público que creo que les va a salir muy bien. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en otro video directo. Hasta la próxima. Bye bye.